Jaleos 1 de 6 empieza una nueva vida para Patiño en esta propiedad que tiene alquilada durante tres años y en la que espera a disfrutar de una gran felicidad junto al hombre de su vida, con el que lleva casi tres lustros. Jaleos 2 de 6 la periodista aprovechó la jornada del sábado para hacer la mudanza, y mientras ella trabajaba en Socialite su novio, Ricardo Rodríguez supervisaba el traslado al ático del barrio de Chamberí. Jaleos 3 de 6 alfombras, aparatos para hacer ejercicio, un tendedero y cajas de chaquetas de hombre fueron algunos de los objetos que estuvieron sacando del vehículo y subiéndolos hasta el que es el nuevo nido de amor de los Rodríguez Patiño. Jaleos 4 de 6 ella llegaba a la casa tras finalizar su programa de fin de semana y entraba en el portal muy cargada con una maleta y dos trajes que llevaba en la percha, uno de ellos con la etiqueta puesta. Jaleos 5 de 6 llegaba a primera hora de la mañana en su coche y desde una de las terrazas del ático supervisaba la labor de los operarios del camión de la mudanza. 6 de 6 la pareja ha cambiado su propiedad de Diego de León, por la que ha percibido la cantidad de 600.000 euros, por esta en el barrio de Chamberí, que tiene en alquiler por tres años a 2.500 euros mensuales jaleos 10 y 56 de la mañana h. ¡Gracias por ver el video!